¡Buenas, buenas! ¡Ay, perdónenme, chicas, mis pelos, mi apariencia! No, hoy no me arreglé, no me hice nada. Discúlpenme por haberlas espantado. Es que hoy me levanté muy tarde, pero con toda la actitud y toda la pila. El día de hoy les voy a traer una limpieza. Hoy es viernes de limpieza para motivarlas. Ya saben, si no la pueden ver ahorita, perdón, si no pueden hacer su limpieza ahorita, la pueden hacer el día que quieran y pues acompañarlas en esa limpieza que ustedes quieran hacer. Tócalo por favor. Les estaba diciendo que el día de hoy vamos a hacer una limpieza, pero donde me voy a enfocar más es en mi sala porque ya tiene un rato que no le damos una buena talladita, que no le lavamos sus... Bueno, ya le lavé sus cojines y ya le lavé los tapetes. De hecho, lo grabé, pero no se los había podido compartir. Pero eso ya lo lavé, ahorita se los voy a poner aquí, pero no lo lavé hoy. Quiero aclararlo, ya los había lavado, pero tengo el clip. ¿Sale? Así que pues las invito, voy, ahorita lo que quiero hacer es, acabo de terminar la comida. Miren, unas ricas tortitas de acelga, se está cocinando un arroz blanco. Mi mesa, tengo todavía un reguero que estoy haciendo de comer. Mi sala, como pueden ver ahorita, ya la estoy desnudando para darle la limpieza correcta y cada cosa ponerla en su lugar. También le voy a dar una talladita al tapete porque, este, pues mi esposo es el que la lava, pero yo ahorita rápido le voy a dar, por ejemplo, estas manchitas las voy a tallar, a ver si se quitan. No tengo ahorita un producto para eso, pero, este, lo voy a hacer. Aquí anda la cama de Max, ahorita la vamos a llevar a su lugar. Aquí anda Gaby con la tarea. Aquí hay reguero, basura, una cubeta que no entiendo por qué está ahí. Y, pues, vamos a comenzar. 3, 2, 1. Y, pues, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este sillón chiquito era de mi mamá y me lo dio. Y la miren si se fijan quedó muy bien la alfombra a pesar de que nada más le dio una buena barrida con agua con pinol. Y esos cojines naranjitas que se ven por ahí eran de las sillas que tenía antes como la que está ahí por la computadora. Ya el comedor que yo tenía ya mi mamá lo donó así que se llevó las sillas y solamente me dejó esa de la computadora y la de mi cuarto. Aquí en el mueble de la tele mi hija Sophie me ayudó a darle su limpieza con el spray. Bien chicas ya terminamos la comida ya está la limpieza así que ahora sí ya vámonos de pata de perro. Espero te haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima. Bye.